Anillos del poder, bienvenidos un día más, por fin, acción, por fin pasó algo, Finius, tú estabas pidiendo que pase algo, 5 horas sin pasar nada, y por fin un capítulo de acción, Finius, eso significa que te tiene que gustar, ¿no? El capítulo, ¿te gustó? Bueno, más o menos, más o menos que más, pero mejor más que los otros, cuidado. Es una malísima, malísima, y bueno, como más de la mitad del capítulo es batalla, no nos podemos quejar mucho de otras cosas como de que era aburrido, muchas cosas estúpidas, hay cosas estúpidas, como el plan este. Las hablaremos, las hablaremos. Sí, 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 como el plan este de Aarondir que caen en la trampa justo, los orcos. Te lo dije, te dije, ha mirado a la torre y ha hecho un house, está claro que la torre la va a derrumbar encima de ellos, y es que no... Bueno, y yo te dije a ti, y yo te dije a ti, en el capítulo anterior, que los numerianos, ¿se dicen numerorianos o numerianos? No, no, la primera que has dicho está bien, numerianos. Yo te dije que los numeronianos iban a llegar a tiempo, y efectivamente así fue, porque este show se la pela a la geografía, se la pela al sentido del tiempo. Eso te iba a decir, estaría bien que pusieses un mapa de la Tierra Media, para que pudiésemos hacernos una idea, o se pudiera hacer la gente una idea, de cuánto hay de la costa, hasta donde supuestamente está esta gente, porque... No, pero convenientemente en este capítulo no hay mapa, en otros sí. Sí, se enseñó a los caballos galopando, galopando a máximo nivel de carga, y se supone que han ido así los caballos todo el rato, al galope hasta los Southlands estos, y llegaron, porque habían atrapado ya a Bronwyn, que le habían tirado una flecha, les habían metido en una habitación, y cuando ya estaban para ejecutar a todos, llegan a la caballería con Galadriel, estilo Gandalf, con los norteños. Exacto, y Galadriel hace el truquito de ponerse así al caballo, se aprendió un truco la actriz, ponerse así a medio del caballo, y lo hace como dos o tres veces en el capítulo. Vale, se nota que le gustó. Sí, hay un momento en el capítulo en el que Aaron Deere está tirando flechas desde el tejado de una casa, y los orcos de alguna manera logran subir arriba, y como que les tiran ahí, tiran a hombres y también tiran a Arondir. Y Aaron Deere cae abajo y se enfrenta contra un orco grandote. Es una que yo decía que era malísima esa pelea. Eso es absurdo. ¿Por qué se pelean en modo artes marciales? Bueno, es copeira, es copeira. ¿Qué coño hace? Porque el Ismael Cruz Córdoba sabe hacer copeira, y ha dicho, lo vi en entrevistas, y ha dicho que él quería poner eso en la serie. Pero ¿por qué el orco pelea a puño limpio contra él? Sí, no sé. Primero el orco, ¿por qué no le arrancó la cabeza cuando estaba de espaldas al orco? ¿Por qué no le clava algo? Le agarra de la espalda por los hombros y le da la vuelta. Sí, aparte de que la pelea es muy lamentable. Luego aquí estás un minuto entero con que si le va a clavar la flecha en el ojo, intentando crear una tensión ahí toda falsa. Sí, se sabe lo que va a pasar. Claro, si ya sé que en el último segundo le va a rescatar a alguien. La Bronwyn, además estaba bien. Pero bueno, fue Bronwyn, sí, lo mismo que me da, que me da lo mismo. Sí, es. Pero, ah, bueno, y por cierto, el flechazo, la Bronwyn esta recibe dos flechazos, pero luego la serie se olvida y lo trata como uno. Le dan uno en la pierna, ¿no? En la pierna y luego el otro en el hombro. Pero la serie se olvida del de la pierna, ya está. Bueno, fue eso lo que le rozó, le rozó a pesar de que se ve como está atrás. Y otra vez, o sea, una vez más tengo que preguntar quién carajo puso a Bronwyn de comandante de los refugiados. No entiendo nada. Es estratega. Es estratega militar. Al final Miriel le dice los líderes, no sé qué. Claro, pero qué líder ni qué carajo va a ser líder esta. Bueno, es la sanadora del pueblo. Sí. Aquí, mira, y aquí vemos, vamos a calmarnos, que apenas van cinco minutos. Sí, no dijimos nada de nada. Mira, otra idea reciclada, otra idea no original. No puede destruir la empuñadera esta. Es como que, ah, vale. Como cuando Gimli intentaba destruir el anillo y le dijeron que no se podía porque es un arma oscura y tal. No es de este mundo. Ningún arma mortal puede destruirlo. O sea, es pura referencia. Mira, ahí, ahí. Tú pensaste lo mismo, ¿no? Cuando estabas viendo esta escena. Pues bueno, pues... Es que no sé ni qué decirte. Aquí también ha habido una conversación entre, al principio del capítulo, cuando van en los barcos, Isildur con Galadriel. Me ha parecido la primera conversación que tiene Galadriel, que no es totalmente asquerosa con alguien. Que estaba hablando como de persona a persona, como de igual a igual, casi con Isildur. Y luego llega el héndil y le dice, ¿cómo murió tu esposa? Y en vez de contestarle, se pone a contarle, no, mira el sol aquí, qué raro, que parece que se está poniendo. Está poniendo poético. Está saliendo. Y le dice, ah, por cierto, se ahogó. Sí, eso fue un poco bastante raro. Vale, qué respuesta más extraña. No sé quién escribe los guiones, la verdad. Es horrible, ¿eh? Habría que ver, porque no nos fijamos, pero habría que ver los nombres de cada guionista. Cada por capítulo. No sé si es el mismo, no sé si cambia, porque sí, de verdad es que es como que intentan ser Tolkien, ¿no? Es como que ellos saben que, a ver, ¿cómo escribía Tolkien? ¿Cómo describía las cosas? Es como que le intentan imitar. Pero le salen cosas muy cursis y cutres. Es muy, da mucha vergüenza ajena en la contestación. Es como, ok. Sí, ah, por cierto, se ahogó. Claro, no podía solamente decir. Claro, sí, 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 sí. Se ahogó y vete de escena, ya está. Porque ya me quedo yo más pensando en lo ridículo que ha sido la respuesta. Claro, ¿cuál fue el punto de lo del mar y el sol? Exacto. Ah, bueno, vale, pensé que me lo ibas a responder. No, 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 no lo sé, no lo sé, no sé qué, no sé. Ah, vale, vale. Yo solo me quedé pensando en, ¿por qué mierda contesta sí? Ya, y luego, mira, cuando maten a este man, también se supone que es como un momento ahí y tal, pero yo ni me sabía su nombre. No sé qué, Treadwee, luego así, mira, aquí está de campero, aquí está esto. Ah, por cierto, hay un plano, hay un frame, donde supuestamente se le ve el reloj a Ismael. Ya. Bueno. A ver si lo encuentro. No sé. Es verdad que ha mejorado un poco con respecto al capítulo anterior, porque es que era imposible caer para el brazo. Mira, 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 ahí está. O sea, Ismael. Johnny se trae el peluco. Ismael, ¿qué haces con el reloj puesto cuando estás grabando? Ismael. Mira, 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 lo ha visto. Sí, sí, se ha visto, se ha visto, se ha visto el cristal, sí. Ismael, ¿qué haces con el reloj puesto, loco? Y el del Rack, no, no. El del Rackard también. ¿El qué? Que el del Rackard también hay unas cuantas personas ahí que tienen. El del Rackard, ¿para qué contratas al del Rackard? Nada. ¿Para qué está ahí? Bueno, y otro momento absurdo, ridículo, cuando se dan cuenta que los que han matado son los que justo dieron la espalda en el capítulo anterior. Y dices, y como que se sienten mal, pero si te estaban intentando matar a ti. Y de hecho han matado a gente de tu pueblo. Sí, además salió... No se has hecho matar a nuestros hermanos. Claro, salió el orco además, el típico orco que te explica la jugada antes de morir. Ah, él también, qué bueno que me recordaste de ese momento, sí. O sea, ellos los habéis matado porque ellos estaban con nosotros. Aprovechó su último aliento para decir, así es que pensabas, te íbamos a matar totalmente nosotros. Y justo se fue. Pero esto también lo hicieron en las dos torres, ¿eh? ¿Te acuerdas? El barragón se caía por el barranco, atado al guarbo. Sí. Y el otro hacía... Se caía por el barranco, ¡buah! Y es como que, ¿y para qué le ibas a decir esta información? Sí, sí, sí. Se caía por el barranco. Sí, a ver, está bien. Lo que pasa es que se perdona más. Las cosas estúpidas se perdonan más si están en una película que en general es muy buena. Sí, a ver. Que tiene otras cosas, claro. Pero cuando estás viendo semejante serie como Anillos del Poder... Sí, yo estaba viendo esto y digo, bueno, por lo menos meten una batalla. Pero ya cuando le vi ahí pegándole una patada, dije, ¿esta mierda qué es? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Por qué no me ha apuñalado? Ya, yo preferiría algo así más, por mucho que Christopher Tolkien odie que en las películas haya acción, que dice, joder, a mí me encanta. Por ejemplo, cuando Aragorn salva a Boromir del Urukai ese. Y es una lucha de espadas que no dura mucho tampoco, menos de minutos, y le acaba decapitando al Urukai. Digo, no está mal tampoco, o sea, no vas a adaptar solamente diálogos, sino es una obra y la gente se va a aburrir. Y anda que no hay batallas en el libro de tu padre, chico. O para que nos pongamos aquí... No, mucha acción. Para mí la serie debería ser completa de acción. Planear golpes y batallas. Planear batallas y batallas. Y estás pidiendo una especie de Band of Brothers de HBO, pero versión Señor de los Anillos. Correcto. La verdad que no hay presupuesto para hacerlo, porque en Band of Brothers hay batallas en cada capítulo épicas, y eso es una serie de hace 20 años. Que en su día fue la más cara de la historia. Pero aquí, ¿en dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de aquí? Es lo que la gente está preguntando. Es que parece que Jeff Bezos está usando esta serie como excusa para blanquear dinero, ¿eh? Porque la batalla tampoco es que sea ultra montón de gente. Y no sé, los del pueblo son súper cutres. Y me hiciste... Bueno, total, llegan estos de Númenor, les hacen a los orcos retroceder, y Adar escapa. No, no, prepárate. Adar hace el cambiazo antes de escapar. Ah, bueno, antes de escapar le da... Sí, que está bien que nosotros como audiencia lo sabemos, pero es que para que funcione el giro del capítulo, tienes que hacer que los personajes se vuelvan estúpidos. ¿Por qué? ¿Quién se cree que Arondip, o sin ir más lejos Galadriel, o alguien, el que cuando piensan que tiene ya la espada en la mano, ¿por qué no revisan que es el objeto real? Sí, 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 ahí sí que es un fallo grave. Pero antes de llegar a ese momento hay otro que también es tremendo, que es, sale Galadriel detrás de él, y después Halbrand sale detrás de ellos. Y Galadriel está persiguiendo a... El teletransporte, sí. Sí, yo también me di cuenta. En este momento les adelantó, no solo les adelantó, sino que se dio la vuelta en el otro sentido y le hace la... le pega al caballo. Es como, Dios... Vale. Es horrible, es horrible. ¿Pasó por qué? Porque sí. Sí, sí, sí. Aquí la está persiguiendo, y Galadriel le dice algo al caballo ahí en el fico para darle ahí un turbo, un turbo al caballo. Pero, joder, Galadriel, poco sabías que el secreto está en que seas Halbrand y te puedas teletransportar, no sé cómo, delante de Adar. Aquí, así sí, yo también, es que es tan grosero. Sí, el grosero. A no ser que sea Saura. Sí, te das cuenta del toque. Porque claramente, por lo menos, por lo menos, seguiría sin tener sentido, pero por lo menos no muestres que Halbrand justo va tras ellos. Lo muestran claramente en un plan anterior. Claro, ¿en qué momento se adelantó? A no ser, claro, ¿Sauron tiene poderes de teletransportarse? No, era broma. Pero bueno, vamos a añadírselo a los posibles poderes de Sauron. Teletransporte. Porque seguimos votando Halbrand-Sauron, ¿no? Hombre, las sospechas están casi confirmadas para mí, solamente por como Adar y Halbrand se hablan. Luego, sí, cuando le tienen atrapado, ahora le meten como en un granero, ahí le encadenan. Y, bueno, primero, ella, Galadriel, evita aquí, en esta escena, que Halbrand le mate y le ejecuta ahí mismo, por lo que él ha hecho. Le pregunta que si se acuerda de él y le dice que no. Y, pues, le salva a Halbrand y le dice, eh, eh, cuidado, que beber el agua del mar no quita la sed. Y es como, vale, entonces... Ella de eso sabe mucho. Sí, le meten en el granero este y ella le está interrogando. Y al final descubrimos que Galadriel es una maldita racista de mierda y tiene el corazón más envenenado que el propio Adar. Y este se lo dice bien clarito a la cara. Le dice, mira, chicas, si querías ver a Sauron no tenían más que mirarte al espejo porque tú eres peor que él. Sí, porque le dice, te voy a matar a todos los orcos, a ti te voy a dejar el último, solo para que veas como mato a todos tus hijos, a toda tu prole. Súper psicópata, ¿no? Sí, sí, es como, ¿de dónde salió esto? O sea, ¿por qué? Tanto odia... O sea, claro, tanto odia a los orcos y a estos y a Sauron, que está dispuesta a ya también convertirse en una completa psicópata. Sí, ya, ya. Además, me pareció interesante esto de que él no es un elfo. Adar dice que él es un orco. Un uruk, sí. ¿Cómo que un uruk? Eso dice. ¿Cómo que un uruk si es un elfo? ¿Los uruks hablan élfico? Ah, bueno, no, él habla black speech. Aquí hablarán lo que quieran, que hablen lo que quieran. No, él habla el idioma de Sauron, que no es el mismo de los elfos. Tito, te hemos dicho muchas veces que esto ya es fluido. Cada uno se puede identificar como quiera. ¿Qué dice que es un uruk? Pues vale, eres un uruk. Enhorabuena. ¿Qué va a ser un uruk si es un elfo? Pero bueno, sí, está bien, sí. Es especie fluido. Él se quiere identificar como un uruk. Vale. Vale, pues uruk para usted, señor. Y Galadriel es un hobbit. También, si ella se siente como un hobbit, pues adelante. ¿Verdad que es un uruk? ¿Esto de que él mató a Sauron, tú te lo crees? Pues mira, empieza con la teoría de que Halbram sea Sauron, porque... no sé, imagínate como que le mató en el cuerpo de Sauron y reapareció en su nueva forma de Halbram. Bueno, ¿qué le ha pasado a Halbram? ¿A Halbram le mataron en algún momento? No sé, no sé. Como que ese resquemor que tiene Halbram con este de Adar y si esté diciendo que mató a Sauron, no lo sé, no lo sé. Si Halbram fuese Sauron, igual por ahí se matan los cabos. Y luego es Halbram quien tiene que salvar a este de ser asesinado por Galadriel. Sí. Sí, y aquí hay feeling, ¿eh? Sí, 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 está... en el momento en que se besen va a decir, soy sobrón. Ya, acepta lo Galadriel que mató a tu hermano, ya está, ni siquiera lo mató él, ya está, quítatelo, sácatelo. Que han inventado un sabrón a todo el hermano. Vale, aún así, aunque le haya matado él con sus propias manos, ahogándole o torturándole de la manera más cruel que se te pueda ocurrir. Ya, ya, ya pasó, eres una elfa, pasaron miles de años. Ya, yo es que no, nada más que cuando, recuerda que cuando se va, Adar le dice a este, pero a ver, ¿quién eres? Que algo, algo siente Adar, ¿eh? Algo siente de que algo no va bien con el Halbram este. Sí. Y bueno, aquí tenemos un momento, retorno del rey. El del Hale al rey, sí. Cuando de repente está Miriel hablando con Bewin y ella se fija como en el símbolo que lleva, ¿no? Y de repente, como todos los que están por ahí detrás, también se empiezan a fijar por alguna razón. Ah, sí, mira, lleva el símbolo. Vale. Pues, sí. Y aquí lo que debieron haber hecho hace rato. Ah. Y aquí está el tipo este, Waldraig, activando el mecanismo. Ajá. Y ahí que, a ver, quiero tu opinión sobre todo lo que pasa aquí al final del capítulo. Bueno, vamos a pasar de este diálogo con el caballo. Paso, que es también otra referencia cuando Aragorn está calmando a Brego. Hablaba con su caballo, sí. Sí. Pero esto de que las aguas eran, los túneles eran para llevar las aguas aquí al volcán. Bueno. Este es el origen de Mount Doom. Sí, el monte del destino, el oro druin. Ok. Vale, pues eso, básicamente. Él mete la acción al mecanismo de la presa, el agua va por los túneles, llega al monte del destino y provoca una... Una erupción volcánica que se caga la perra y mata ya no sé cuántos. Menos mal que Miriel les dice, poneos a cubierto. Y ya todos como que se intentan poner a cubierto. Hasta ese momento no se le ha ocurrido a nadie escapar. Sí. Y yo es que, a ver, dijeron que la llave era para conquistar los corazones del hombre o algo así. Eso dijeron en el capítulo anterior. Esto, no sé, es como una manera muy exagerada de decir, con esta llave vamos a crear el monte del destino y con el monte del destino vamos a forjar los anillos del poder. Y con los anillos del poder les vamos a dar nueve a los hombres para así luego forjar el anillo que es para controlarlos a todos y así controlar a los hombres. Bueno. ¿Ese es el plan? No, porque en el monte del destino solo se forja el anillo único. El resto los forja el tipo este. Bueno. Sí, Celebrimbor. Porque la serie pueden hacer, o sea, pueden hacer lo que quieran. Me puedo esperar todo. Claro, incluso puedes hacer que Galadriel sobreviva a esto que estamos viendo en pantalla. No, no, como que puedes hacer. ¿Qué te crees? ¿Que va a morir? O sea, van a hacer que sobreviva. Si tú haces esto, si tú y yo hacemos esto, estamos muertos. Obviamente, sí, 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 pero... Entonces, ¿hasta qué punto está OP un elfo? Es lo que no entiendo. Pero también está por ahí Theo y Theo no va a morir, ni van a morir ninguno de los personajes importantes. Es una cosa que me choca en esta serie de como que mira qué espectacular va a quedar este plano. Es como que... Ya. Pero si están muertos... Bueno, el plano, para el que no lo esté viendo, es ella delante de una inmensa bola de fuego que viene a una velocidad enorme. Ya. Mientras piedras caen por alrededor, matando a todo al que le da. Y ella ahí en plan... Yo no tengo... Claro, no se mueve, yo no tengo que esquivar piedras volcánicas ni nada. Los demás sí, son losers. ¿Qué odio de esta serie? La odio, en serio. Hay gente que poco a poco está abriendo los ojos. De, joder, yo no sé, hasta el 4 me iba gustando y tal. Pero luego el 5 lo rompió y este 6 ya en hablar. Yo desde el primer día que saltaron los dos capítulos, ya lo dije. Dije, solo después de ver los dos, dije, que la cancelen ya. Si no, va a ir a más. No sé si es que se ve. Bueno, hoy ya te auguro que hoy no hemos visto ni a Pelosos ni a Enanos. Así que el siguiente capítulo va a ser duro, duro, duro. No, es verdad. Se me olvidó que cada vez que no los ponen a esos, en el siguiente lo compensan. Va a ser duro en el siguiente capítulo. Claro, habrá como 15 minutos de hardfoods y luego como 25 de enanos. Es verdad que los enanos no dan tanto asco como los hardfoods. Pero igual es como que... ¡Ah! ¡Dame la carne! ¡Y sírvame la cruda! No, no quiero. No quiero, no quiero más de eso. Por cierto, otro momento estupidísimo es cuando el... El tío ahí, pasándose de fanboy cuando ve a Galadriel. ¿Quién es esa? ¡Qué forzado! La ve matar a un bicho y se queda ahí como babeando. Mira, a ver, vamos a ver si es aquí. Sí, jamás había visto a una elfa. Pero míralo, míralo, míralo. Se puso palote y todo, ¿eh? Sí, sí. Y le digo al otro, esa es la comandante del norte, no sé qué. Esa es la comandante de los ejércitos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fake todo! Mira, mira, ahí está el truco de ponerse en el caballo. Bueno, pues, pues vale. Respirando por la boca. Es que, mira, es que ya tenemos acción. O sea, ya no nos podemos quejar que en acción. Pero es que la acción no me dice nada. No es impresionante. Exacto. No es aquí los Rohirrim. No es las batallas del Señor de los Anillos. Es como tú dices, el dinero no está. Mira lo que hizo Peter Jackson con mucho menos. ¿Dónde está el dinero? Exacto. ¡Show me the money! ¿Se habrá ido todo en derechos? No creo, ¿no? No, los derechos solo costaron 250 millones. De hecho, al principio del capítulo me fijé, que no me había fijado hasta ahora, también porque soy un pendejo. Ponen, basado en el Señor de los Anillos, y apéndices. Y apéndices. O sea, tienen los derechos de eso. No tienen... Oye, del Hobbit, entiendo. No, Hobbit, es que no pueden usar la palabra Hobbit. Pues entonces, madre mía. Y no tienen el Silmarillion, que sería lo más importante. Y vas a adaptar la segunda edad. No, no, por eso. Tienen el Señor de los Anillos y apéndices. O sea, todos los nombres que salgan ahí, porque hicieron referencia a una Valar, a Yavanna, y tampoco la pueden nombrar. O sea... Catastrófico. ¿Cuál es la lógica de que queremos que el show sea en la segunda edad, pero luego no tienes el Silmarillion? No entiendo. De hecho... Claro, el apéndice saldrá en nombre de Morgoth, porque es el del único que hablan. Sí, Morgoth está en todo el rato. Morgoth, Morgoth, Morgoth. Pero es que no sé. Yo tengo entendido que tienen... O sea, que si quieren hacer las películas otra vez en forma de serie, tengo entendido que lo pueden hacer. Y yo lo más así que... Son más accedidos los suyos. Sí, lo único así obvio es que no tienen el Silmarillion. Pero tienen Señor de los Anillos, creo que tienen Hobbit y apéndices. Y luego lo demás ya es que es un lío, porque claro, entre la familia Tolkien, muchos tienen el... O sea, se reparten los derechos. No es que solamente Simon Tolkien... Claro, no es que Simon Tolkien solo tenga todo. Es que Simon tiene tal, luego no sé qué tiene tal cual, y por eso también... Y Christopher Tolkien, cuando estaba vivo, se negó a darle a Amazon esta mierda. Es que literal, fue cuando se murió Christopher Tolkien, día siguiente que ya... Toma, derechos, porque si con él no se habría podido decir... Y además, si el Simon este es un cabrón, es el nieto de Tolkien, a él se la pela. Él está ahí... O la pasta, ¿no? Exacto, por dinero y es lo que quieras con la hora de mi abuelo, se la pela por absoluto. Y el sexto ofertor también era todo lo contrario. Tiene sus principios, se antepone el dinero antes que nada. Así que, bueno. Se me ha olvidado mandarle saludos a los nuevos suscriptores. Gracias, chavales. Y a la gente que comenta en todas las plataformas y de todas las maneras, insultos, agradecimientos, corazoncitos, pues está bien, chavales. Gracias. Sí, a mí también se me olvidó... Bueno, ya que estamos acabando, lo digo ahora, pero muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por los likes, gracias por suscribirte si eres nuevo en el canal. Más contenido... Bueno, hacemos contenido casi cada semana, de momento. Tenemos un buen ritmo, no sé hasta cuánto durará. Y ya está, nos vemos. Aquí acabamos la review. Así que nada, hasta luego. Y Rings of Power, basura, basura, pero basura.